De entrada ese dinero no es del gobierno, recordemos que hace menos de un año le quitaron al Bester 2.500 millones de pesos nuestro, de nuestras cuotas, que le acaban de comisar un avión de 4 millones de dólares que ahorita lo está usando el gobierno, la PGR, y que sin lugar a dudas la otra cantidad la ha de haber puesto el sindicato de nuestras cuotas. Al sindicato ingresan 75 millones de pesos quincenales, los cuales regresan a las entidades, a las secciones estatales, regresan el 20%. Esto quiere decir que 50 millones de pesos se quedan allá, en el centro, y que todo mundo, o sea nadie conoce en qué se gasta. Nosotros creemos que ese dinero lo van a invertir ahora, lo van a inyectar a los 5 mil millones de pesos, de pesos junto con los 2.500 millones que le quitaron al Bester, pues para amasar más dinero a favor de ellos, ellos se van a seguir enriqueciendo, y el Magisterio lo único que le hicieron es, le van a pagar a los acreedores, el Magisterio se va a entregar ahora a través de Bansefi, un banco que supuestamente es del Bester Gordillo, y que va a seguir pagando intereses, lo único que va a pasar es que ahora en vez de pagarlo a un año, tal vez lo va a pagar a 5 años, y no es cierto que los intereses va a pagar menos, los mismos intereses ahora los va a pagar a más largo plazo, o tal vez más. En realidad el Magisterio no se beneficia, lo único que pasa es que su deuda se la hace más larga. Nosotros como Magisterio estamos en contra de todas estas actividades, y en realidad no viene a solucionar nada. Yo creo que tenemos que hacer memoria, hace un año Peña Nieto debió haber entregado un bono de 3.500 pesos, como bono sexenal, que desde Salinas de Gortaria hasta la fecha habían estado entregando al Magisterio. Ese sí era algo que se podía abonar y que era algo que no generaba intereses, sin embargo no lo entregó, que el día domingo vamos a estar en la Plaza Cuarto Centenario, de 5 a 7 de la tarde con un tendero político, volanteando y en un mitin, declarando que estamos en contra de las reformas estructurales, principalmente en la reforma educativa, y obviamente manifestando cuál es el verdadero trasfondo de estos préstamos que supuestamente le van a hacer al Magisterio.